Hola, soy tu monarca Enrique Martínez y paso por aquí para invitarte a que te suscriba a mi nuevo canal de YouTube, Enrique Monarca. Aquí encontrarás historias, biografías, música, deporte, salud y muchas cosas interesantes. Suscríbete ahora, Enrique Monarca. Vamos a crecer juntos. Espero por ti. Dale a la campanita. Juntos llegamos más lejos.